que tal a todos de nuevo bienvenidos aquí a clases de batería para tocar rock nivel super básico super fácil en la sesión de hoy vamos a trabajar fills en quarter notes va a ser una sesión muy breve bastante bastante simple así que sin más vamos de una con el primer ejercicio del día ejercicio número uno en el ejercicio número uno vamos a hacer un fill con el redoblante es muy sencillo simplemente hacemos cuatro notas con el redoblante después de hacer un compás con hi hat bombo y redoblante así como está en el vídeo revísenlo muy fácil ok ejercicio número dos en el ejercicio número dos nos vamos a salir por fin del dominio del hi hat del bombo y el redoblante la batería tiene más instrumentos vamos a incluir por primera vez los tons por conveniencia lo voy a llamar a este el tom alto el tom medio y el tom bajo en virtud de sus de sus tonalidades ahora este ejercicio en que consiste tenemos la misma base rítmica hi hat bombo hay redoblante los primeros cuatro tiempos y después al igual que el ejercicio número uno vamos a hacer otras cuatro notas con los respectivos tambores en este caso tom 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 y redoblante como se haría simplemente después del ritmo ustedes lo pueden hacer como quieran no tiene que ser ese específicamente van a empezar con ti mano derecha mano izquierda mano derecha mano izquierda lo cual lo van a poder ver en el vídeo pero yo sé por qué les hago esta aclaración porque en el futuro cuando hagan unos cuando hagan filtros más rápidos si no es si no están conscientes con qué mano empezar a hacer el film se van a trabar se van a se van a se van a chocar con alguna otra nota que no esperaban en ese momento entonces eso es un es un film típico es un film de toda la vida veanlo practiquenlo y traten siempre de lo que crearse getting locked con el metrónomo es decir estar así con el metrónomo muy apretado y si es necesario canten las notas yo lo hago todavía ahí está seguimos en el ejercicio número 3 mantenemos la misma estructura rítmica quarter notes es para empezar a afianzar nuestro espacio en este film otra vez mantenemos la misma base rítmica pero ahora vamos a primero ir con mano derecha tom de piso o low tom o tom bajo luego con la mano izquierda redoblante de acuerdo mano derecha tom mid tom o tom medio mano izquierda tom alto o high tom hay que hacerlo háganlo conmigo ahí está tom o tom todo me ya vamos para el 4 insisto esta clase esta sesión clase no me gusta esta palabra esta sesión es muy sencilla lo mismo mantenemos la misma base rítmica sino que ahora vamos a hacer 1 2 3 4 entonces base rítmica tú 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 listo súper simple súper sencillo este ejercicio me parece que es óptimo y súper eficaz para entrar justo en la nota porque parece que sí es sencillísimo tocarlo sin duda pero si no se está contando en la cabeza cada cuatro notes va a sonar desajustado entonces más o menos no como con un fin musical pero sí con un fin más técnico la funcionalidad de este ejercicio es más técnica que musical en este caso el 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 feel en el ejercicio número 2 puede que sea más musical igual que el número 1 pero este pienso que es más para afianzar el tema de la métrica de ir siempre con el metrónomo cuenten no importa cuenten out loud con su voz van a ver que funciona mucho ejercicio número 4 y 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 como vamos a incluir el bombo después de hacer el ritmo que ustedes quieran en este caso que estoy haciendo para algo bastante básico vamos a empezar con redoblante en el 1 en el 2 perdón son un poco duro en el número 2 y después eso sí se los dejo a ustedes el 3 y y el 4 lo pueden hacer como ustedes quieran en el ejemplo que yo presento en vídeo creo que lo modifique tres veces o sea hice tres modificaciones diferentes pero la idea es que el 1 sea el redoblante y el 2 sea el bombo lo que sigue aquí no importa aplicación musical todas las que quieran y 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 Ejercicio número 6 En el ejercicio número 6 vamos a repetir lo que hicimos en el ejercicio número 2 Con la diferencia que aquí vamos a terminar en el redoblante No vamos a empezar con el redoblante Entonces, ¿cómo iría? Vamos, vamos con el beat Lo pueden cambiar como quieran Lo pueden hacer también de esa manera Es decir, pueden utilizar ya bien una mano o las dos manos Sin embargo, les sugiero con bastante, bastante énfasis en la utilización de las dos manos Utilicen las dos manos No se acostumbran a hacer No, no lo hagan Traten de no hacerlo Traten siempre de tener las dos manos activadas Porque por ejemplo, si yo estoy haciendo el fill No, no queda mucho tiempo Es muy posible que se corran Mientras que si hacemos ¿De acuerdo? Bueno, ahí no lo hice como está en el ejercicio Pero la idea es mostrarles que siempre que uno tiene una mano justo disponible para hacer Como el empalme entre cada nota o entre cada compás es importante Entonces, vean el ejercicio Y nos vamos rápidamente a la conclusión del día de hoy Y nos vamos a hacer los seis ejercicios ya vieron cómo se hacen son muy sencillos son muy fáciles sin embargo creo que este tipo de ejercicios son los fundamentos de todo y las bases las bases que se construyen para tocar un instrumento duran para toda la vida entonces y no sólo eso sino que si se construye sobre una base sólida una base decente una base bien formada bien construida bien constituida va a permitir que en el futuro no vayan a tener problemas o no vayan a tener mañas como se conoce porque uno en un instrumento se puede volver una persona muy mañosa y se convierten en personas que hacen muy bien algo que está mal y eso no es la idea porque este instrumento o cualquier instrumento de hecho cualquier actividad en la vida se los va a cobrar en el futuro entonces espero les haya gustado muy sencillo la siguiente sesión va a ser también feels pero en 8 notes 1 & 2 & 3 & 4 posiblemente vamos a añadir una nota más pero obviamente tiene mucha más musicalidad amigos como siempre desde aquí montreal canadá estudio 15 la guarida del estruendo aquí tocando batería siempre pensando en cómo hacer algo diferente para que ustedes se enganchen más con el instrumento ahí está www.studio15mtl.com ese es mi website ya lo saben ahí está un montón de información foticos pueden ver el mail pueden ver más clases pueden lo que quieran y también en mi canal de youtube que es donde me desenfreno algunas veces ahí pueden ver mis covers también hay otras cosas relativas a la batería por ahora no tengo nada más que decirles como siempre mucha alegría sean felices hasta la próxima